Música Música Tendiese cantarme o algo, ¿no? Porque si la como música es un todo es un desnío yo Música 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 No voy a subir, no voy a subir, no voy a subir, no voy a subir, seguro que no, seguro que no, pero un pulso para arriba, un pulso para atrás, venga Ana, y lo haces con tus manos juntas, aquí sí, porque las piernas van para los laterales, este ejercicio lo voy a hacer, que flipamos, yo lo estoy esperando, ahi, va, va, intentalo, no lo piensas, hazlo, no, mira intenta hacer esto, intenta hacer esto. Te vas a escribir irina de white muscle porfa. Hostia. 快eme de ti, mina flea, ay, qué se trata. F. Que no, no. Pues con el vestido tampoco es fácil, es por el vestido lo sabéis, pero si lo veis ahí ya es como, joder, solo hacer así, ¿sabéis? Probaro. Lo has hecho con las manos juntas, entonces no te caben las piernas. ¡Maya! ¡Maya, mira, mira! Así estaba. ¡Maya!